Es casi peor que con el pelo recogido. Tendemos que hablar de negocios, entonces. Sí. Esto es el señor. Ah, caballera, digo. Dígame, dígame. ¿Hace cuánto que no se lava el pelo? Oh, oh. Que se arrastra. Eso que es. Ahora vengo, ahora vengo. Sí, ¿cómo? ¿De lavar que se come? Que lo ha sanado el digo, ¿eh? ¡No! Me lo matan, me lo matan. Espera, que no se hincha. Es que da igual. Es que está destinado a morir, tío. Y si voy al agua no me muero, ¿no? En la puta puerta, tío. En la puta puerta, al lado del agua, tío. Entre el desmayo del principio y que ahora me he encontrado con eso, he tenido que recuperar todas mis cosas. ¡No! Me he pasado muy mal, muy mal. ¿Pero tienes algún otro signo para utilizar? Eh, sí, compraré una montura. Tengo un Raptor por ahí dentro. ¡Joder! Es lo único que me queda. Joder, con el pobre. Pierde todo, pero saca un Raptor. Madre mía. No va al agua. Ah, sí, va al agua. Joder. Pues sí va al agua. Qué, qué inquina. Qué, 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 de verdad. Qué he hecho. ¡Que salte el presidente! ¡Que salte el presidente! ¡Salto! ¡Que salte el presidente! ¡Salto! ¡Lo tienen! ¡Que salte el presidente! ¡No me voy! ¡No me salte! ¡No se ha ido! ¡No! ¡Dios, Pepi! ¡Hasta luego! ¡Hay un tiburón! Coño, ¿cómo se sube aquí? ¡Que se coma el presidente! ¡Con la rampa presidente! ¡Ah! ¡Ahora, ahora! ¡Que robarle al presidente! Eh, sí. ¿Eh, qué? ¿Decía, señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy muy abajo, ¿eh? ¡Ahora me he pasado! Vamos, que si el... ¡Ay, 65! Si el futuro del mundo depende de mí, eh... os vais a ir a la mierda, así que... No le he dicho nada malo. Omega 3, esto... ¿Entonces es un regalo? Eh, bueno... No, o sea, a ver... Como le decía, hoy es día de subasta, no tengo dinero y necesito... Ya. Pero no hablemos de dinero. Con esa bella cara que... Bueno, qué bien le sienta dormir. Y mejor le va a sentar la Omega 3, es que es una... Así sí. Sí, en nuestro planeta es una vitamina estupenda, le merece la pena comprarla. Consulte antes con su farmacéutico. Cojones, pero corre, imbécil. Me liamo los botones. Bien casada para usted. ¡No! Como obsequio de haber vuelto a... a recuperar el mercado. ¡Ay, muchas gracias! ¿Y yo qué te puedo dar a cambio? Narcóticos, madera, un saco... No tengo nada más para darte. Con las gracias me basta. Pues muchas gracias. ¿Te puedo regalar 18 flechas? No, nada, nada. Que lo disfrutes. ¿Cinco boreadoras? Nada, nada. Ahí lo tienes. Vale. Joder, muchas gracias. Al con montura y todo. Sí, sí. Vale, vaya. Hasta luego, precio. Usted no habrá visto a alguien con unas tijeras por ahí, ¿verdad? No. ¿Para qué lo quieres? ¿Para ti o para ella? Porque me ha dejado pelón. Y como lo vea se va a enterar. No, pero bien guapo. No, no. Yo quería mi cresta. Bueno, bueno. Pues nada, ¿eh? Y mi barba. Dos años dejándome la barba. Mira ahora. Hombre, pero se ha puesto tinte ahí, ¿verdad? No sé ni lo que me ha hecho. Pero como lo vea se va a enterar. ¿Y la rata cómo se la ha dejado? La verdad que no me he fijado. Bueno, pues debería. ¿Me voy a dejar la colita ahí? Bueno, bueno, yo lo dejo ahí. No es porque... No tiene rata, no tiene cola la rata. La rata tiene color sospechoso. Ahí no ha tocado. Ah, pues ya tenía color sospechoso entonces, antes de... Bueno, no he dicho... Ahí tenemos una alfa. No, alfa no. Sí, sí, sí. Creo que hay una alfa, ¿eh? Una ballena justo enfrente. Ah, una ballena alfa. Sí, 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 sí. ¿Cómo que enfrente? Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sábado 8 de julio 2023. Son las 4 y 3 de la tarde. Ahora Peninsular Española. Una horita menos en nuestras queridas Islas Canarias. Y hace en Madrid 29 grados. Tengo un calor. He venido de comer con mis padres. Estoy con la comida aquí. Y aquí me siento. Porque hoy tenemos menos tiempo. Sabéis que jugamos hoy con Town en Lost Island. Y tenemos que cerrar prontito. Porque Town se tiene que ir. Y yo estoy agotado, la verdad. He llegado. Es que es lo peor. Llegar, sentarse. Pum, pum. Pero bueno, aún así tengo carrete, ¿eh? No os creáis. Bueno, vamos a empezar a saludar a nuestro amigo StreamElements. Aquí, sin comer ni nada. El primero, perfecto. Evil, cosa guapa. ¿Qué tal estamos? Sahari, ¿qué tal por aquí? Bienvenido, Burrisol. Siempre eterno. Y siempre tendría que ser eterno. Más, más por aquí, más por aquí. Ole, ya. A ver, a ver, a ver. Casi a las 6. Sí, te quedan dos horas. Y fin de semana. Es verdad. Qué maravilla, qué maravilla. Es verdad. Games, amigo mío. Muy buenas, muy buenas. Dani, con las manitas. Potrillo. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal estamos? Buenos días por allí. Buenas tardes calurosas por aquí. Hace un calor en Madrid. Madre mía. Se caen los pájaros de los árboles. Esto es terrible, terrible, terrible. Pero bueno, es lo que hay. Yo ya he adelantado tiempo. He abierto Arc. Y voy a llamar al amigo Town porque sí, porque toca, porque hay poco tiempo. Hay que aprovecharlo y vamos a ello. A ver si está por aquí. Anda, si me ha escrito Eri. A ver, ¿qué se cuenta Eri? Hola de nuevo. A ver, a ver, a ver. Ah, vale, vale, vale. A ver. Vale, ahí está. Respondo a Eri. Y se te cae el pájaro. O sea, tenerlo como un árbol. Podao sin podar el árbol. Joder, burrito. Ay, la madre que te parió, tío. No, no, no preguntes. No, no preguntes. Joder, tío, de verdad, burri. Me van a cerrar la vida, tío. Ay, Dios mío. Me van a podar la vida a mí. Bueno, a ver si está el amigo Town. Aquí está, aquí está. Hola, hola, hola. Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿has un minuto? Sí, pero uno. Sí. Vale, vale. Pobre. Para una vez que se mea, no le dejo. Venga, yo ya abrí Arc. Invité a Town y todo porque sí, porque es lo que os he dicho. Mírale, ahí está, tumbado en calzoncillos. Te digo yo, anda que no se puede tumbar en la cama. Bueno, bueno, bueno. Nuestra casita, qué bonita, qué bonita. Faltan las pirámides que vemos por la mañana en el otro mapa, en la misa. Pero bueno. Madre de Dios, qué puto calor. Meto la cabeza aquí. Aquí meto la cabeza. Qué pena que no salga aquí. Un icono para meter la cabeza. Buenas tardes. Vamos. Y encima parece aquí que hace más calor. A ver qué temperatura hace en Arc, por curiosidad. 26 grados hace aquí, eh. En Arc. Pues tres menos que... Joder. Lo firmaba ahora mismo, 26 grados. Evila, ¿qué temperatura estáis por allí? Yo te pregunto siempre... Te hago siempre que me digas el parte meteorológico. Ya por curiosidad. Y porque creo que es envidia, pero de la mala ya. O sea, tengo envidia de la mala. Te lo tengo que decir. Con las temperaturas no hay envidia buena. ¿Por qué no? Espera. Que mientras viene Town voy a florear las cosas. Que no le gusta nada que ponga flores y cosas. No es que no le guste. Es que es verdad que me paso. Entonces. Bueno, eso bien lo sabe Evil. Y aquí tengo azaleas, flowers. No tengo azaleas, pero tengo de esta esto. A ver. Esto es como muy salvaje, ¿no? Y esta flor. ¿Qué hago? ¿Diez? No. Dos. ¿Y esto qué es? Ah, mira. Aquí están mis azaleas. Más azaleas. Más. Dios, qué cosa más bonita. Yo no sé cómo. Mira, mira. Es que tengo que ponerlas. 32 grados. Pero si hace más que aquí. Pero no te va a dar algo. No está aquí. Vale, vale, vale. Perfecto. Perfecto. 32 grados. Madre mía. Y Town, ¿cómo andáis por allí? Es que no soy. Sí, ¿verdad? Sí, muchísimo calor. Uf. Me tengo que poner un rato el aire. Sí, ¿no? Sí. Pues aquí... Aquí hace mucho calor, tío. Aquí hace mucho calor. Sí, sí, ya estamos en... Ya toca... Ya toca lo que toca. Sí. Pero bueno, es lo que hay. Casco de calor, ¿verdad? Me da algo, pero quiero verano. No, por favor. Eh, Dani, buenas. Te digo buenas por no decirte... Vete a tomar por culo, pero no por ti, sino porque me cabrea el calor. Entonces ya entro rebotado. Pero bueno, no, a ti no. A ti te digo hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Porque tú sí, a ti sí. Te digo buenas tardes con todo mi cariño. Ahí no para de llover, potrillo. Madre mía. Madre mía. Vente aquí un segundito. Sí. Voy. A la cena de huevos. Uf. Espera, ¿qué cojo una mierda? Y subo. Venga. Vale. Eh, un huevo. Un pato con huevo. Un huevo con pato, vaya. Buenas, buenas, buenas. No te preocupes, Dani. Guapetón. Con este calor no apetece ni saludar. Cojo un huevo de aquí dentro. De aquí, de esta. Sí, del tercero. Este, ¿no? El huevo fertilizado de Speriornis. Sí. Vale. Sí. Mételo en la olla. No, Pat. ¿Dónde meto la olla? Sí. Metido en la olla. Vale. ¿Te acuerdas que hayas perdido estos huevos? Sí. Oh, desaparecen. Mira que ha salido al lado. ¿Qué ha salido al lado? Habla de la fibra. Habla de la fibra que hay. Eh, aceite. ¿Qué estos huevos dan aceite? Sí, los quemas dan aceite. No me jodas. Sí. Eh. Madre mía. Eh, ángeles, buenas, buenas, buenas. Me ganó el odio al calor a mí también. ¿Y qué hacemos? ¿No podemos hacer kibble? Sí, sí. ¿Sí? ¿Cómo? Cuando pongas todos los ingredientes que tocan. Ah, vale. O sea, vale, vale, vale. Por eso desaparecieron, porque no había ingredientes. Exacto. Joder. Bueno, pues tenemos aquí una granja de aceite. ¿No lo sabía yo? Pues ya lo sabéis. Si quemáis huevos de esperiornis, os dan aceite. Ahí está. Vale. Voy a beber. Vale. Vale. ¿Tenemos kibble, entonces? Sí. Bueno. Pues, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos de paseo a ver qué encontramos? Sí. ¿Cómo lo ves? Perfecto. Vale, voy a arreglar. Si es que hasta Ark parece calor seco de este... Uf. Vale, me arreglo esto y estoy, ¿eh? Que tardo, tardo nada. ¿Qué calor hace? Me cago en la... Ahora nos falta madera, tío. Somos unos desgraciados. Madera. Maderita. Para hacer fuego con el calor. Vale. Pues venga, reparar. Uf. Qué horror. Pero ¿y cómo es posible, Evil, que suban las temperaturas tanto de un día para otro? ¿Ya tienen la red crafteada? Pues no, la verdad. No. Vamos a pelo nosotros. Es que si no, no es nada épico. ¿Sabes lo que te digo, putrillo? Si no, es que... A ver, épico tampoco es que lo hagamos demasiado, pero... Es que si no, acabar se Ark en plan pum, 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 en plan tutorial... Creo que es aburridísimo para todo el mundo, incluso para mí. Pero ir a por el mar ahora, que no, que no, que no. Mira, esto sí, ¿ves? Mira qué épico. Vale, Taun, pues yo estoy. Sí. Tengo 55 narcóticas, que es poco. Sí, está haciendo. Vale, pues quito un poco de esto, de vallas. La química tiene narcótico. Vale. ¿Las vallas se pudren en el huerto? Sí, pues salió otra. Ah, acabáramos. Vaya, hombre, está apagado. Vale. Poco a poco, poco a poco. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿A qué? Ah, porque no tengo mierda. ¿Y dónde he metido la mierda? Espérate. He puesto todo, ¿no? ¿Por qué no me deja? ¿El qué? ¿Fabricar narcótico? Ah, vale, fría por la mañana y por la noche. Vale, vale, vale. No, hombre, no. Haces bien estando allí. ¿Ves? No me deja. He encendido el generador. Ah, porque no hay gasolina. Claro, porque no hay gasolina. Correcto. Coge aquí. Vale, y si no, le hacemos poner huevos a los esperionis hasta que... Ya, ya tienes. Vale, vale, vale. Crache. Vale. No, pues no me deja. ¿Por qué no? Enciende la máquina. Ah, que no lo he encendido. Anda, la luz. Vale. No me da, tío. No me da la cabeza con calor. Ahora sí. Vale. Ah, bueno, se ha ido un montón. Vale, vale, pues... Anda, si tenía aquí encima narcóticos. Vale. Pues voy a hacer... Es que no me da, no me da la cabeza. En serio. 98 son muchas. Voy a hacer 50. Vale. Pues podemos irnos si quieres. Sí, un segundo. Sí. Bueno, culpa de calor y mía también, que no tengo la cabeza donde toca. Pero es que el calor me empana. Si normalmente estoy empanado, ya... Con calor... No sirvo ni para dar una patada a un bote. Tal cual. Anda, la jarraca esta. ¿Cómo se... ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Tau? Ok. El nombre... El nombre de tu pájaro. Jarraca. Jarraca. Vale. Me recuerda ayer a Romero. No puedo evitarlo. Pero bueno. Vale. Coño, la rana. Es verdad. Tenemos una rana. Vale. ¿Qué se le sube a la rana? ¿Tú lo sabes, Tal? No. ¿Daño? Bueno, vida seguro. ¿Y daño? Digo yo que se le sube daño. Hay un poco de peso. Vale. Flamante rana roja. Vale, más. Más, 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 más. A este le subo. Para variar daño, quiero que... Ay, velocidad. Por Dios, que corra. Que corra que tenemos distancias largas que hacer. Vale. Pues cuando quieras estamos. Un poco más. ¿Dónde estás? Para yo saber. Aquí. Acabando de hacer un poquito más. Ya más. Más para hacer. Para hacer. Vale. Pues venga. Bueno, ¿y tú qué? ¿Qué has hecho? ¿Yo qué he hecho? Sí. ¿Cuándo? ¿Esto tarde? Hoy, en general. Pues nada, voy a estar por aquí, por casa. Por casa, tranquilo. Descansando de mi día libre. Bueno. Bueno. A ver, a ver. ¿Por qué has puesto el compensor secundario en marcha? Porque el otro no iba. ¿Y se puso en marcha? No, tampoco. Se encendió. ¿Qué era porque se había ido la luz? Anda, virgen. Madre mía. Este es de los míos, entonces. Espera, te voy a apagar la mesa química que luego... Que suelo pensar que está encendida y que genera calor... Ya está. Vale. Es verdad que parece un resort de estos... Tenemos que hacernos un jacuzzi ahí en la terraza, ¿eh? Habría que hacer uno. Aquí. Ampliar un poco la terraza... Bueno, ampliar la terraza a lo mejor es mucha tela. No, no, eh, mira. Hace mucho calor. Te lo he recordado, Burry. ¡Buf! Mira. Huyo del fuego. Estoy por quitar las luces esas que también dan calor. Seguro que estarán encendidas. Mira, ni me acerco. Mira, mira. Sale humo de aquí. Claro, que lo mejor para el calor es coger una mierda. También te digo que vaya ideas tengo. Vale. Eh... Eh... Estoy. Vale. Guardo esto aquí. Me guardo esto aquí. Y esto. Vale. Listo. Vámonos. Arreando. Bueno. Llego pantalones de cuero, además. ¿Has puesto mal...? Eh... No sé si lo chico o no. Yo los colores los distingo perfectamente. Joder. Sí, sí. Nivelazo, eh. Nivelazo, Burry. Lo que cogiste de mi pájaro... No, me lo devolviste, ¿no? ¿El qué? Creo que había en el... En el... Argentavis. Eh... Creo que lo distribuí por ahí. Pero lo tuyo, tuyo... No, no. O sea, cojo un poquito más. Ya está. Para llevar algo en el Argentavis. Por si se me rompe. Podría arreglarlo. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale. Eh... Dani, ¿de dónde eres tú? Que allí el verano es horrible. Chile. Bueno, eh... Sevilla, capital. Vamos. Córdoba. Mierda. Ah, que soy este. Que este no es mío, vale. Ah, que vives en Madrid. Ah, no sabía. Vale, ¿tá dónde estoy? Cojo un poco de narcótico. Tengo... Bueno, llevo. Vale. Vale. Tengo aquí mucho metal, mucho tal, pero que... Mierda. Se me ha olvidado subir la velocidad. Venga, va. Pues... A ver, velocidad... Vámonos. Niña, vida, energía. Niña, energía. Yo me subo. Pues es que en Madrid... Madre de Dios. Yo también en Madrid. Hace muchísimo caler. Venga, pues vámonos a ver qué encontramos por aquí. Vaya, que querencia irme para desierto, ¿no? Por aquí. Vale, ¿qué nivel es tu, Argentavis? 238. Coño, y yo soy... Ah, joder, pues no va mal, ¿eh? ¿Tú? Eh, 27... No, no lo sé. 277. No va mal tampoco. Venga, llevamos todo tipo de kibble, ¿verdad? Sí. 6 de 7... 5 de 6. 5 de 6, vale. Sí, nos falta el celeste, pero no creo que vayamos a poner ningún bicho... Eh, a ver... A ver si encontramos miel. A ver... Vale, pantano me parece un poco... Arriesgado, ¿no? Coño, 6 islas por ahí en medio. Bueno, es que por no tener, no tenemos ni un triste dodo. Vale. La ballena que ya no se puede tamear, ¿verdad? Ahora que voy a dar eso. Vale. Ay, madre mía. Estego tenemos. Vale. El... Mira, ese bicho grande. ¿Este? Aquí a la derecha, donde miro yo. Ah, bueno, sí, este, este, que es el mismo. ¿Qué te parece este? Venga, vamos. Mira. Ah, vale. Siempre que veo a un, a un estego con luces, me acuerdo de Burrisol, no sé por qué. Del estego ese que tameo, que parecía una feria. Como la canción de Gracia Montes. Alex, ¿qué tal, qué tal? Ahora mismo en tu PC. A ver este, ¿qué nivel es? Nivel 85. 85. Eh, 5 de pienso, no sé. Este mete buenas leches, eh. Cuidado. ¿Qué? Ah, qué susto. Luismi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? El estego de Burri lo maté. Vaya, hombre. ¿Qué tal, Luismi? Vale, este es como feo. Podríamos encontrar alguno más bonito, eh. Estoy harto de los colores tierra. Es rojo, está guay. Es rojo, es color, color gato egipcio, ¿no? Yo he visto rojo, ¿no? Este rojo. Es como rojito, a ver. Es que es todo como muy marrón, es todo, ¿no? Clarito. Bueno, venga, pues sí. Hay un 90 aquí enfrente, si quieres. ¿De qué color es? Igual, ¿no? O peor. No, creo que es más oscuro. No, este, este me va bien, este me va bien. Es clarito, está guay. Pues venga, vamos a darle. Este mete buenas... El ahí es marrón, de esos. Vale, vale. Vale. Luis, ¿todo bien? ¿Tú cómo estás, guapo? Vale. Aquello que hay allí, no sé lo que es. Vale, voy a borrar esto. O sea, esto... Pues nada, me lío a darle flechazos, ¿no? Este no es ni pasivo ni nada. ¿Cómo se llama este? Este es el para hacer famoso, ¿no? Sí. Vale. ¡Hala! Para hacer a flechazos. Hostias. Bien visto. Vale, está en pasivo. Pues cuando me digas... 8000 de torpor, ¿eh? Y detrás el pantano. Sí. Deja a mí mi pájaro. Vale. Espero que no se metan en líos ahora. Que vengan los serpientes y... Pero bueno, van bien de vida. Pues... Cuando quieras. Vámonos. A ver, llevo las... Son las narcóticas, ¿no? Sí. Hostia, pues ya le ha disparado, ¿verdad? Sí. Ya le veo venir. Joder, viene a por mí. Es que creo que hay que subirse ahí arriba, ¿eh? Claro, ya sería demasiado poder disparar desde el Argentavis. Ven para acá. A ver si podemos subirlo aquí. Eso te iba a decir. ¡Oselillo! Cuidado. Ah, vale. Vale, pues entonces no disparo para que no pierda el agro. ¿Cómo? ¡Ay! ¿A qué escala? ¡Ay! Aquí. Vaya, debajo, ¿no? Como siempre. ¡Qué hijoputa! Aquí, aquí está. Donde la vuelta. Y he fallado. Vale. Más justo que... ¡Ahí va! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué le he reventado el ojo? ¡No! ¡Hola! Ahora me da pena. Ahora me da pena. ¡Huye! ¡Huye! No, volverá. ¡Huye! He fallado. ¡Huye! Voy a por él. ¡Coño! ¡Hacerla! ¿Huye? Está aquí, está aquí, está aquí. Ah, que está aquí. Vale. Espera. ¿Dónde anda? Allí. Aquí. Hostia, es que me caigo. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Anda la vuelta. Joder, anda que no da vueltas este. Vale, pues llevamos más o menos la mitad de torpor. Y de vida no va mal. Bueno, yo de puntería. Es que aquí de cerca pones esa carita y me da mal rollo. Ahora, pues anda. Y en todo el ojo. No. Pobre. Ahora, qué pena. ¡Ahí va! Vale, vale. Le tengo. Le tengo, le tengo. Espero que... Joder. Qué lástima, tío. Te ha dado, ¿eh? Te ha dado bien. Vale, 4.8900. Vale, y le doy a la roca. De roca. 5.000 y pico. ¡Ah, Dios! ¡Ah! 5.300. 5.kini. Vale. ¡Hostias! 5.800. Joder, macho. ¡Ah, ah! No, no sube. No sube, pero por nada, ¿eh? Vale, de vida vamos bien, ¿no? Sí. Ya se va. Ahora sí que se va. Como se vaya al pantano, estamos jodidos. Ven aquí. No te vayas. Ah. Me voy a ir enfrente, ¿eh? Bueno, que cruce, que cruce. Cruza, cruza. Que no se quede en el agua. A ver, no se va a ahogar, pero... Vale, se va por allí. 7.200. Hostia, la vida, tío. No, no. Ah. 7.500. Aguanta, ¿no? Sí, aguanta, sí, aguanta. Vale. Déjalo. Que cae, que cae, que cae. Cae. Ah, ahí ha sobrado una. Ha sobrado una. Sí, vaya, vale. Eh... Ole, 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 lurqueíto. Di que sí. Que vaya muy bien, Luis, mi amigo. Vale. Pues... Pues nada. Voy a recuperar flechas. Que se cotizan las flechas. Bueno, pues otro más tameado. Eh... El que te dio penita. Ah, lo de matar el... Es imposible que te diera pena. Es imposible. Si no te dio tiempo a que te diera pena de tanto que había. Vale. Pues uno menos. Qué pena, pobre. Espera, que me quite esto. Que todavía se me escapa la... La... La movida. Vale, pues uno menos. Tenemos uno menos. El primero es el que más penada. Y el último el que más... Vale. Es un macho 85 que está muy bien. Está muy bien. Vale. Supongo que lo de las bases de taxidermia será en función de cada... De cada tipo... Tamaño de animal. Porque... Porque cuando lo hice en Olympus siempre ponía el grande y había algunos que se quedaban con unas proporciones ridículas. Cruel a débil. Claro, pero luego se llama Chocobo, de segundo. Bueno, no, hablamos de Evil solo, no de Evil Chocobo. Porque Evil Chocobo es estupenda. Yo cuando la conocí en el chat a Evil pensé que era fan de Minecraft. Porque hay un mod de Chocobos. ¿Te acuerdas, Tom? Que eran guays los Chocobos. La verdad. Los Chocobos. Y yo decía, ¿y qué hace esta muchacha si es de Minecraft viéndome jugar a Ark? Los Chocobos son de FF. ¿Qué es FF? Tampoco sé lo que es un Chocobo, ¿eh? Así, fuera de... El caso es que creo que un día me lo explicó Evil, pero no me acuerdo. No sé qué es un Chocobo. Hace un pavo real. ¿El qué? ¿El Chocobo? Mutado, sí. ¿Pero existe? No sé. No lo sé. Es un pollo amarillo gigante de un jugo... Claro. Suena a duende. ¿Qué coño? Mientras se tamea... Espera, voy a buscar Chocobo. A ver. Chocobo. A ver lo que dice. A ver qué es. Chocobo. Ah, sí. Es una ave fantástica que aparece la famosa... Ah, del Final Fantasy. Ah, claro. FF. Anda, coño. Morfológicamente es una enorme ave galliforme. Anda, la luz. Yo pensé que era de Minecraft. De un jueguecillo poco conocido. Claro, pensé que decías Minecraft. Ah, no, 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 no. Vale, 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 vale. Morfológicamente es una galliforme que en su versión común no puede volar, pero que en cambio tiene la capacidad de desplazarse a gran velocidad por tierra como la avestruz. La mayoría de los Chocobos tampoco saben hablar. La mayoría. Tan solo emiten la onomatopeya, Wark o Cue. Apareció por primera vez en la segunda entrega. Hola. Pues ya está. Coñete, qué susto. Vale. Vale, pues ya sabemos lo que es un Chocobo. Que ya lo sabía Burri. Qué gracia. Pues con qué cara los coloran en Minecraft, ¿no, Town? Un buen mod. Un buen mod. Sí, sí. Pero yo pensé que lo habían inventado los amigos de Minecraft y no. Vale, sí, ese de 90 que hay detrás es más vulgar. Ya tenemos un 3 si quieres. Eh, no tenemos 3. Vale, pues tenemos que... Sí, sí. Ah, que hay dos. Vale. Eh, vale, pues no tenemos Triceratops. Ese es más fácil de tamear. Ese corremos y a tomar por culo, ¿no? Salvo que vengan los primos de al lado. Está solo. Pero corre, creo que más que este, ¿eh? Corre más. Vale. ¿Por qué no has cagado, potrillo? ¿Qué has hecho? Vale, a este, ¿a qué? ¿Cuándo tienes pensado que crees que podemos en 12.000? Pide 5. Pide 5 de Kivel. ¿5 pide? Sí. Bastante. Coñete. Coñete. Pues... ¿Quién viene? Para hacer, ¿no? Otro. El de ahí atrás. Venga. Bueno, ¿por qué no venga aquí a...? A 25 piedras. Pues a ver, si le damos... 80... Pues tengo que bajar 400. No, 800, este. Este es herbívoro, ¿no? Si es herbívoro, 800. Sí, 800 tiene que bajar. Dejé guardado 30.000 de lingote en la nube. ¿En qué nube? Ojo, me he perdido, potrillo. Y se me pasó el día. ¡No! Has perdido 300.000. Sé que las nubes... Las nubes están para lo que están. Ostras, pues qué putada, potrillo. Pero de las tochas, ¿eh? Pues ala. A recolectar otra vez. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Vale. Pues no sé, si crees vamos a por el tri mientras que está allí. Porque aquí no parece que haya peligro. ¿Sabes cómo se desbloquean los estilos de peinados? No tengo ni idea. No es un mod. Yo pensé que era un mod. A lo mejor Evil sabe algo de eso. Pero yo es que no tengo ni idea, tío. De hecho, pensaba que era un mod. Es un mod. Vale. Y los que hay son... Ah, con bosses y eventos los que hay básicos. Y luego están todos los que teníamos que eran de mod. Vale, vale, vale. Pues eso, Taun. Que si quieres vamos a por el tri. Taun. Sí, perdona. Que digo que a este no le queda nada ya, eh. Son cinco comidas solo. Y come cada... Debe comer cada 80. 8 por 5, 40. 400. Si baja 400, come cinco veces. Vale. Aprox. Pues nada. Se va a poner en 250. Vale. Y está en... Está en... 120. Vale. Entonces... El morado. ¿Dónde está el kibe? Espera, me pongo mi pájaro. Es el morado, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Me pide cinco, ¿no? Sí, cojo la... Vale. Estás cogiendo. Le meto cinco. Vale. Pues... Quita ya. Ahí está. Para hacer... Tamol. Venga. Ahí está. Me lo llevo. Ahí está. Vale. Pues lo tengo. Pues a por el tri. Vámonos. A por el tri. A por el tri. A por el tri. Que está por allí. Se va a dejar aquí el pájaro. Va Zapata. Eh. Sí, no está lo quitado aquí. He oído algo ahí. Espérate. Sí, cuidado que yo vente sustancia de serpiente por aquí. Este es un dilofosaurio, que también nos hará falta. ¿No tiene tres cuernos? No, sí, pero también hay un dilofosaurio. Bueno. Ya pillamos. Ah, pues a por él también. Eh, no, porque no tenemos... Mira, un sinoma. Ostras, ¿y cómo se pilla el sinoma? Es imposible. A esa velocidad no podemos pillar un sinoma crocs. Vale. El dilofosaurio ya lo tamearemos. Con voladoras. Vaya. Eh, no, porque luego, luego, para que nos siga no tenemos más crío, Puds. No digo el... El que has dicho el pájaro que vuela. ¿El sinoma crocs? Ah, sí. Con voladoras. Igual que un... Vale, vale, vale. Vale, pues aquí está el tri. Ceratops, aquí. Pues venga, me lío a... Estoy aquí. Es este de aquí, ¿verdad? Eh... Sí, este que está al lado de la roca. Vale. Ah, vale, un poco de quitina. Me lo pongo en el cero y tiro, ¿no? Disparo en el puerete. Uy, ya he disparado. Vale, con quitina en el cero. Ah, la barra da igual dónde. Mierda, creo que te he dado a ti. No. Uy, no. Vale, pues tengo yo el agro. Coño. ¿Qué niveles? Ni lo he mirado. En cuenta. Bueno, ni para ti ni para mí. Que caiga. Ah, no. Ay. Espera, espera. Que suba. Eh, cuida con la vida, tú, que está... A ver. Ostras. Me cae en la cabeza, que le quitas muy poco. Vale, mejor. Sí, porque le estoy dando... Vale. La cabeza, la cabeza. Ahora, ahora, ahora. Vale. Pues le deben quedar... Ay. Siete, setecientos. Vale. En el cero. Vale, vale, vale. Esto, le bajo el... Adiós, ahora se va al agua. Cruzará, ¿no? Adiós, me va a reanimar al lado del agua, tío. Es que se lo van a comer las pirañas. Nada, deja que cruce. Pues no tengo... No tengo quitina, vale. Vale, luego mira, a ver si tiene el... Perfecto. A ver si tiene el... No. Uy, uy. Vale. Allá va. Le deben quedar dos flechazos, eh. Sí, cuidado, eh. Está muy... Poco de vida. Está muy tocado. Ah, no me hace nada. Vale, vale. Pues sí, viene una piraña y... Ay. Espera, que cruce. Déjale que cruce. Coño. Aquí. Allá va. Ostras, yo creo que va a morir antes, eh. Ostras. Con la vida. Dale al cuerno. Creo que me lo ha cargado. Vale. Le baja el torpor. Te voy a hacer la cabeza una vez más, lo duermes, eh. Ahora. Vale, vale. Joder, casi la palma. Este necesita verde. Sí. Toma, cógelo. Vale, te devuelvo el otro. Sí. Vale. Pues pillo verde, que no sé cuántos necesita, pero... Te lo digo ahora. Necesita dos. Vale. Coño, se ha quedado a esto, eh. De verdad, ¿habrá gente que lo tamé con... Vaya estimulante. Con 350. Si es más fácil pillar 27 amarillas así con la mano que 350 blancas. Claro, es lo que hablamos ayer. Sí. Bueno. Y 27 pasteles, eh. Es que no merece la pena. 14 verduras. Vale. Vale, pues... Pues esperando. Este tenemos... Vale, quitina, quitina. Voy a buscar quitina. Por si vuelve el sinoma, que creo que aquí está. La dejo en el cero y que venga él. Lo que pasa es que 11 son pocas. 11 son bastante pocas. Salvo que sea un nivel bajo. En el cero, ¿eh? Que bueno, eso no. Sí, para que... Sí, eso. Para que se acerque. No, no sé dónde está, pero... Pero le he visto antes pasar para allá volando a toda leche. Ah, el pastel sirve para que se vaya curando. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Pues a este le hace falta... 49 con 8 de vida. Le hace falta 7 pasteles. Le hacen falta, eh. Vale, inconsciencia. No va mal. No va mal, no va mal. Yo creo que se puede dar ya, ¿eh? Ah, sí. Yo creo que con 75 cada uno son 150. A ver... No. No, pero la siguiente se tamea. Sí, la siguiente ya... Qué raro, se le faltaban 75 por comer. Ahí está. Vamos. Vale, pues este te lo tienes que llevar tú. Te devuelvo el kibble. Ahí está. Vale, no sabía yo lo del pastel. Que el pastel era para toda esta movida. O sea, para cubar. Vale, vale, vale. Pero claro, para el pastel hace falta... Miel. Para la miel hace falta abejas. Para las abejas hay que... Hay que tamear. Con el miedo que me da a mí. Y resina también. ¿Resina tenemos? ¿Tenemos resina? Sí. Es bonito mi pájaro, ¿eh? Ay. Perdón. Coño, con decir... No, se lo he dicho que es bonito. Sí. Conozco, ha calado. Venga, vamos a dejar las de estos. Sí. Oye, deberíamos ir construyendo para ir colocando y alojando, ¿eh? Porque ya empezamos a tener más de la cuenta. Pues vamos a poner madera. Madera, 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 madera. Vale, pues de camino, ¿no? Paramos, pum, pum, pum. Y llegamos a... Ah, bueno. No, tenemos el dique. Sí. Sí. Hostias. El dique. Y el dique estaba... Aquí. Vale. Es bonito mi pájaro, eso dijo él. Allí. Allí. Coño, un cocodrilo. Lejos. Qué bonito es. Valguero. Valguero es uno de los mapas que más me puedo gustar. Aquí no hay. ¿No hay? A ver si al final hay. Detrás. Jo, Valguero es total. Sí. Con esas playas, esas... Aquí yo creo que había. En este lado. Mira, ahí veo uno. Pero qué raro que no haya castores, ¿eh? No. Vale. Es que debajo de casa tenemos... Es que está debajo de casa. No lo tienes. Valguero viene por defecto, ¿no? Sí, sí. Lo tienes que tener. Deberías. Vamos, digo yo. Porque es de estos básicos... Eso es. Vale. Tengo y voy a ver si creo que había otro por aquí. No. Dani, Valguero deberías tenerlo, ¿eh? Aquí hay otro. Ah, pues era el otro lado. Vale. ¿Dónde estaba? Ah, ya lo has pillado. Vale. Pues tengo 1.400... Y tuvo otros tantos, me imagino. 1.700. 1.700. Vale, vale. Vale, un aparcamiento... Tampoco estaría mal de Argentavis, ¿eh? Oh, madre mía. Vale. Este que suba niveles. Energía. Perlas. Las perlas van aquí abajo, me parece. No, van en la... En la... Esta, en la fábrica. Fábrica, sí. Aquí polímero que se está pudriendo, que lo meto en la nevera. Esto, esto y esto. Cemento en la herrería. Ah. No, cemento también en la fábrica, ¿no? Ay, Dios. Y madera. Esto lo voy a guardar. Es que no sé... Ah, que no es oficial, Valguero. Pensa que sí. Yo creía que también. Vale, me dedico a hacer Fundatil, ¿no? Porque... Es personalizado. Anda, coño. Pues yo creía que era oficial, Valguero. En Valguero se hizo Arcadia. Arcadia 1. Vale. Por aquí. Vale, la conversación que tenéis. Pero te abro lo que me digas. Estoy entrando al tuyo. Vale, ¿dónde estamos? ¿Aceite lo estás quemando? No. No por si acaso. ¿Dónde lo guardas? No tengo ni idea, tío. Aceite. Bueno, la nevera no, que tontería. Aquí no. He visto antes, pero no sé dónde he visto. Creo que en la herrería. A ver. Vamos a... Un segundito a buscar allí. O bueno, voy yo. Aquí hay aceite, 26. No, necesito 400. ¿Para qué? Para la forja. Venga, pues te acompaño y así pillamos más polímero. Estoy haciendo 400 de polímero, ¿eh? Ah. Como tenemos obsidiana y cemento, lo hacemos. Vale, pues venga, vámonos a por... Dejo aquí los cimientos. Vámonos. No, no. Joder, siempre me voy a por el otro. Vale, obsidiana, aceite para allá. Pues venga, nos vamos. A por aceite. Que me subo, yo. Vida. Venga, esta barca. Ahí está la balsa. Que nunca pudimos mejorar por la ballena aquella del... Nunca me sale el nombre de la ballena. El... 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 No sé qué. Sí, es muy raro. Sí. El... 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 No sé qué. A ver, yo voy a repostar aquí. Para cruzar a tope. Vale, yo me quedo aquí también. Eh... Benjamín, buenas, buenas, buenas. Buenas tardes. Aquí. Vale. Aunque yo creo que llego, ¿eh? No, no llego ni de coña. Qué tontería. Vale, recuperado. Bienvenido. Vale. Vamos a por el mismo aceite. Solo hay uno, ¿verdad? Sí. Sí. Pues venga. Eh... Pues lo he puesto en servidor no dedicado. Vale. Hostia, ¿sabes lo que no tengo? Bueno, agua sí, sí que tengo. Vale, vale. Cuidado ahora con... Con los golpes de calor. Sí. De los desiertos. Eh... Es... Ah, coño. Scorched sí que es oficial, está claro. Lo que pasa es que es de pago, ¿verdad? Vale, vamos. Vamos al desierto a por aceite. ¿Para qué me has dicho que era el aceite? ¿Para hacer la forja? Ah, es verdad. Vale. Llego de sobra, pero... En fin. Tú sabes que no me quiero quedar en la calle. Vale. Y cojo agüita. Vale. ¿Para qué me he bajado? Seré bobo. Vale. Anda, coño. Teníamos que haber dejado... ¿Por qué? La crío. Vacía. Por si de camino... Vamos. Estoy yendo. Sí. Pelagornis. También hay que tamear. Los pelagornis. Oye, la ballesta, esta es una mierda. O sea, me he gastado más de la mitad tameando... Un paracer... El paracer y el triceratops, ¿eh? Eh... Sí. Es como mala. Ya, me piensa que... No te digo la mitad, pero un 25% van fuera. ¿De qué? Que no das al... Hasta que gastas muchas flechas... Y que la usas mucho. Ya. Sí, pero que... Si no das... Ya, ya, ya. Pero bueno, que tenía... ¿Qué dura? 50... ¿Qué he gastado? ¿40 flechas? ¿Y en 40 flechas más de la mitad? No lo sé. Habría que ver la durabilidad de las ballestas. ¿Cuántas flechas pueden disparar? Creo que en durabilidad te lo dice. Pero te hablas... Porcentaje, ¿no? No es como Minecraft, que te dice las flechas que te quedan. No, te dice... No, creo que te pone 250 de durabilidad. Y si disparas una vez, no sé si te pondrá 250... 249. No lo sé. No lo sé, soy yo tampoco. Yo recuerdo en Minecraft eso, los usos y los golpes y tal. Mira, que estamos aquí para enfriar Sabia. Eh... Pues... Pues sí. Era de los árboles estos, ¿no? Sí, que tienen el tronco como peludo. Aquí. No, esto es una palmera de toda la vida. Vale. Es que no te veo, sinceramente. Voy a... Eh, Rudy, muy buenas, muy buenas. Amigo. Yo estoy en el desierto ya. Ah, te veo, te veo. Te veo. A ver. Estos son los perudillos, ¿no? Los que tienen así como moños... Sí. Aquí. Vale, uno de Sabia, tío. Vaya mierda. Yo pico a dos y mando a dos. Pues yo estoy con... Con el hacha azul. Con el hacha azul dar una mierda. Aquí hay más. Pero poco a poco, Dan. Vale, uno. Joder. Vale. Venga, vuela. Estamos... Estamos yendo... Mira, ves la marca que hemos hecho. Estamos yendo por aceite. Que tenemos ahí la máquina... Esta para extraer aceite. Y estamos yendo a buscar aceite que... Con la motosierra. Es verdad. Ah, y la motosierra. La motosierra. Hay que hacerla. Sí, señor. Es verdad, ya. A ver si pillas madera con eso. Bueno, madera y lo que no es madera. Porque también te da mucha quitina, ¿no? Cuando... Coño, un golem de piedra. Sí, sí. Cuidado. Vale, pues voy yo a pillar el aceite. Estoy llegando. Mira, aquí hay árboles peludos de esos. Pues a ver si nos acordamos de la... Maldita motosierra. Vale. Venga, pues... 900 de aceite. 965. Un esqueleto. Movida. Un árbol peludo. Con peligro. Este es... Los Tailand. No. Sí. No, no sé si... No, no te lo hice a ti, perdona. Me he equivocado. Me he equivocado a guardar el white pot. Te estabas... Eh... Abroncando a ti mismo. Arriba. Arriba. Vale, estoy viendo aquí más peludos de estos. Más árboles y los voy pillando. Vale, y escorpiones. Vale, lo que voy a hacer es poner en atacato objetivo a este pollo, ¿eh? Porque... Cuando no hay tameo... Se lía. Y no me apetece morir aquí. Espera, no me voy a alejar. Vale. Pues por aquí. Más savia. Y más savia. La savia para qué? O sea, es para kibble y para... Bueno, y para más cosas sirve. Entre otras cosas es el pastel vegetal. Famoso. Vale. ¿Cuánta savia tienes? Te digo. Qué poco, tío. 17 de mierda. Uy. Ah, que estás aquí. 10 más. 17. Aquí tengo. Vale. 19. 19. Nada. Cuando... Coño, tengo sed. Entonces, cuando... Cuando vengamos a Paraceite no nos queda otra que hacer también una parada en... Para la savia. Sí. Y con motosierra. Y con motosierra, con motosierra. Mira qué bonito el tila. Mira que hay más. Mira el tilacoleo. Qué chulo. Pero cómo nos lo llevamos. Pero cómo nos lo llevamos. Ah, eh... Con el argentavis. A ver. Es súper bonito. Para este de aquí delante. Ah, pero es nivel 25. ¡Ay, que me caigo! Nada, es nivel 25. Pero es bonito. Es bonito, sí. ¿Qué hacemos? ¿Le damos? Lo importante es para el museo. Cuidado, cuidado detrás. Vale, viene a por mí. Este para el museo puede estar bien. Y luego ya pillaremos para nosotros... Más potentes, ¿no? Vale. Espera, que le va a atacar un... Uno de estos y lo va a destrozar. Ah, no se ataca. No se ataca. Ah, mira cómo se respetan. A ver si me puede llevar el tigre. No, no puedes. Sí, mira. Ah, llevarlo de... Vale, pensé que era agarrarlo. Cuidado al bajarte. Ahí lo tienes. Vale, yo me voy a poner aquí enfrente. Y jugamos al ping-pong. Me voy a caer. Hostia, tengo que poner en pasivo al... Espera, me voy a esconder. Me voy a esconder aquí. Me voy a esconder. Eh, no. Ah, pasivo. Vale, ¿lo tienes localizado? Sí, estoy aquí disparando. Vale. Poco a poco. Tiene poca vida. Espera, que no me quiero mover mucho porque... Sí, sí, iremos, iremos, potrillo. Iremos a por el loot rojo. Mira, de hecho, creo que está allí. Vale. Bueno, pero es que no quiero dejar a Town. Iremos, iremos. Mira, porque ahí además se lo decía ayer a Town que en el desierto siempre cae el loot rojo, que es el bueno. Es que ese rojo o es morado. Creo que es morado ese. Por lo que veo por aquí. Pichur, muy buenas, muy buenas. ¿Cómo estamos? Bueno, me voy a bajar aquí. Y disparo. A ver. 500. Espera, le queda una flecha. Una o ninguna. Ya está, ya está. Vale. Vale, voy a controlar yo aquí el entorno porque... Pero bueno, este se va a tamear con nada. No, tienes Prime. No tenemos... ¿Tengo Prime? Sí, tengo, tengo, tengo. Tengo. Me pide el keyword que no tenemos. Vaya, hombre. Ah, vale. El que está ahí en el suelo. Vale. De manera me lo voy a apuntar. Sé que hay, pero ya que me dices la coordenada me lo voy a apuntar. Vale, potrillo. Gracias. 86, 60. Vale. Vale, el rojo. Aquí está. Vale. Es verdad que eran de los de los triangulitos aquellos del suelo. Cierto, cierto. Eso lo sé por, por... ¿Cómo se llamaba el mapa aquel? Ragnarok. Y supuse que en este también habría. Entiendo que todos los de desierto, o sea, todos los que tienen el... Vamos, en todos los vías más de desierto están los rojos, ¿verdad? Grey, muy buenas, amigo. Bienvenido. Creo, vamos. Que está en todos. Vamos, a ver. A ver, a ver. Vale, tú no tienes prime, ¿verdad? Yo me encargo, pues. Ah, tienes, vale. Vale. De hecho, tienes que hacer una hoguera. Tengo una hoguera desde hace no sé cuánto. Ah, pues ya ponla. Porque si cocinamos la prime son... En vez de 10 son 6. Cocinada. Eh... Vale. Ahí la llevas. Ah, madera es lo que no tengo. Ah, sí, sí tengo. Ahí está. Vale, quito. Un poco de madera. Meto prime. Coña. Coña. ¿Tienes tú o pongo yo? Sí, he puesto 11. Vale. Me ha salto el anuncio y no os he oído. Madre mía, pues tú hemos puesto Pichur. Hemos empezado a hablar mal de ti y tal. Alguien ha dicho, tenemos 30 segundos para hablar mal de Pichur. Y venga, y venga, y venga, y venga. Y nada, justo hemos terminado hace nada. Eh, todo bien, Pichur, ¿tú qué tal? Hay un laberinto para... Ah, sí, hay un laberinto. Ah, bueno, espérate. También había uno en... En... En Ragnarok. ¿Quieres decir? O sea, aquí también hay otro. Ah, vale, pensé que decías aquí. Sí, en Ragnarok ahí también, también estuvimos. Estuvimos, estuvimos. Que sí, o sea, espérate, que me he liado. Que aquí hay otro. Es que siempre tengo la manía de preguntar lo mismo y luego... Pero sin los fantasmas, vale. Eh, con el tiempo que llevaba mereciendo que me pusierais a parir. Pues nada, ha sido el mejor momento del día. Por eso a tu pregunta de qué tal, ahora mejor. No, estamos aquí, hemos venido a por aceite. Nos hemos encontrado con este tilacoleo, que es como chulo. Y nos lo llevamos al Museo del Tameo. Al Museo del Tameo. Vale, cuatro. No sé cuántas necesita. Eh, pues dice que seis. Vale. Pero vamos a hacerlo todo y dejarlas ahí. Vale. Y a la hora de dáselo, pues, luego vamos. Vale, vale, vale. Vale. Yo creo que comiera 70. A ver la comida. Yo recién, ¿cómo recién comido? ¿A las cinco de la tarde? ¿Vente del sueño hasta las tres y media? Va, pero eso como es la siesta del carnero, ¿no? La de antes de comer. O la del fraile, también llamada. Vale, en la inconsciencia va de aquella manera. Es nivel 25, o sea, que se va a tamear muy rápido. Pero... Bueno, para tener que bajar mínimo 4.50, más o menos. A ver. Tiene que bajar 4.00. No, ¿qué coño? Con 300 que baje ya estamos, ¿eh? Porque es nivel 25. Ya, pero... Le vamos a dar... No le vamos a dar. Bueno, no que tú veas. Bueno, pero... Ya ves tú. La del gorrino, también. Va por regiones de España, pero sí. Estoy viejo, yo también. Pues la siesta del gorrino no la había escuchado. Yo había escuchado la del carnero, la del fraile. La del carnero no se es típica de Extremadura. Decir la del carnero. Porque... Porque siempre se la he escuchado a mis abuelos. Y a mi madre. La siesta del fraile o del carnero. Pero la del gorrino no la conocía. Pero yo creo que la siesta del gorrino es la de después. En la que después de comer, que no te puedes ni mover, vas reptando al sofá. Y te quedas desmayado, babeando incluso. Esa sí que es del gorrino. Vale. Es que un nivel 25 se va a tamear. Bueno, no, que maldad. Da igual, si el hambre es la misma. ¿No? ¿No? ¿Buf? Ah, perdón. ¿Qué haces? Matar a una serpiente que hay por aquí. Vale, hay un doedicurus por ahí. El mal del puerco se llama la siesta de... ¿Cuál es el mal del puerco? ¿Rudí? O sea, la siesta de antes de comer se llama el mal del puerco. Si duermes antes de comer, no jodas. En serio, mal del puerco. Buah, cómo me gusta esa. El mal del puerco. Espectacular. Espectacular. Pues se ha acabado. No vuelvo a decir lo de la... Lo de la... La siesta del fraile o del carnero. Pienso decir el mal del puerco. Es mucho más bonita y mucho más gráfica. Ah, la de después. Ah, vale, vale, vale. Vale, el mal del puerco es la siesta de después de comer. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Pero mal del puerco es bien. O sea, es lo mejor. La siesta esa... Ya ves. Que te deja todo. Que la comida te deja cao. Y esa siesta que te despiertas, te vuelves a dormir, que te echas como cinco siestas después de comer en verano con la tensión baja. Ah, pero mal del puerco me gusta. Voy a hacerme un mal del puerco, pumba. Si está acá. Coño, le voy a meter narcótico, eh. Suena yo. Ah, vale, vale, vale. Lavar de a gusto. Ahí está. Pero es que suena tan mal, ¿verdad? El mal del puerco. Que parece... O sea, te sientes hasta mal. Echándote las siestas y... Llamándola así. Pero es que es una expresión tan bonita. A ver, lo de la siesta del fraile... Pues no sé de dónde viene, pero... A ver, de un fraile. Pero no sé por qué se le llama a la siesta previa a comer la del fraile. Tú estás con la siesta del Tila. O probarán ellos. Puede ser. Comes a gusto en los cinco minutos, andas pegando cabezazos que ya no puedes más. Sí, sí. Y cuando te toca recoger la mesa o fregar, dices... Hostia, no, luego, luego lo hago. No puedo, no puedo. Se te cae la cabeza, te pesa. Pues la del fraile, pues no sé. Será que tiene un poco que hacer y... O sea, que tenía un poco que hacer y... Porque no hacían nada, míralo. Rezar y comer y dormir. Pues ya está. Vale. Y la del carnero sí que no tengo ni puta idea porque se llama la siesta del carnero. Tampoco he visto un carnero dormir. O sea, no he visto nunca a un carnero dormir. No he visto nunca a un carnero, de hecho. Ahora que lo pienso. Un carnero es una cabra, ¿no? El marido de la cabra. O el marido. El carnero es el cabrón, ¿no? Vale, un carnero, sí. Te vas al sillón y ala, y cao. Si es que llegas. Ah, son ovejas, macho, es verdad, es verdad. Ah, claro, claro, qué tonto. Claro, el... Claro, la cabra y el cabrón. El hijo, el cabrito. Claro. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Porque cabeceas. Pero el 95% de las siestas de después de comer, alguien te las jode. Si no es el vecino, o sea, o el vecino, o el teléfono, o el... Siempre hay alguien que viene y te jode la siesta. Anda, madre mía, del íbice. Madre mía, hacía décadas que no escuchaba la palabra íbice. Vale, vale. Carneros y ovejas. Vale. Vale, vale, vale. Pero me quedo con el mal del puerco. Me quedo con el mal del puerco. Te ha pasado, ¿verdad, Rudy? Y que te despiertas de una mala hostia que dices, me cago en la puta. Tengo un puto día para dormir siesta porque no me tengo que despertar para ir a trabajar o a lo que sea. Y pum, matemático. El 90... Vamos, yo creo que he dormido una siesta entera a gusto. Pues 5 de cada 100. Vale, bueno, me llevo hasta el carbón. Vale. Ya se lo doy, ¿eh? Voy. A ver, a ver. 18... 37... 99 con 1, ¿por qué? ¿Por qué le baja? ¿Eh? ¿Eh? ¡Olé! Apañado. Por eso te mudaste al monte. No te creo. Cuida. Puto lobo, ¿eh? Justo, me lo me ha quedado. Justo con el... Qué susto, tío. No tienes vecinos, pero tendrás mosquitos o moscas o algo que te... De las estas me levanto más siempre porque me interrumpen o porque se me hace de noche. Bueno. ¿Qué peso tiene por gentavís? El peso tiene... 1.076. Me lo puedo llevar. Sí. Hasta casa. ¡Oh! No puedo agarrarlo. Pues ya puedo correr. Ahora, 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 ahora. Vale. ¿Dónde voy a casa, tío? Sí. Acaba a izquierda. Allí. Madre mía, ¿cómo baja la estabina? No cruzo el mar ni de coña. Sí, sí lo cruzo, sí. Uf, qué susto. Vale. Sí, sí lo cruzo. Si descanso al principio, yo creo que puedo cruzar sin... Sin peligro. Y si no, que nade. Ah, bueno, no. Que se me queda colgado el argentavís ahí. Vale, pues vamos para casa. Este es bajito porque es para el museo del Tameo, ¿eh? Pues este no. Vendremos a por... A por tilas... Decentes. Para poder entrar a las... A cualquier cueva de esta que tengamos que entrar. Y no podamos entrar con volador. Pues mejor con tila. Tila, que había usado muy poco en... En Ark en general. Pero que en Horizonte Fénix, al no tener volador, fue... Fue... El bicho de confianza. Y el más utilizado. Y que nos regalaba Burry. Bueno, a mí por lo menos me lo regaló Burry. Y aguantó hasta... Hasta el... Penúltimo día, yo creo. Vale. Hasta el penúltimo día. Mira, es cara abajo. Ese, ese. Ese, creo que es el mejor. Pero ya te digo, yo lo utilizaba a poco. Bueno, también sabéis cuál es mi nivel de Ark. Pero... Eeeh... Ya, no sé. Como en Horizonte Fénix, no me queda otra que utilizarlo. Vamos. Ah. Ah, pero ya. Ahora. Creo que es de los dinos que más me gustan ahora. Eeeh... Niveles, cría, rexes, ojigas. Y los crías y matas a los bebés. Uf. Eh... De momento niveles no... No necesito. Si llevamos nada. Llevamos muy poquito, Rudy, de... De... De juego. Vamos. Vamos por el capítulo 7. Pero ahora verás cuando lleguemos a casa. Ah, y todo esta mina. Ahora verás cuando lleguemos a casa que... Que nos hemos dedicado mayormente a hacer la... Bueno, primero a buscar una ubicación. Y luego hacer el casoplón. Tremendo. Y ahora estamos empezando ya a tamear cosas para hacer un museo. Eh... Con taxidermia y tal. Y colocar todos los dinos que nos encontremos. Todos, todos. Bueno, no que nos encontremos. Todos los que haya en el mapa. Eh... Disecarlos. Y meterlos en el museo. ¿Sabes? Esa es la idea. Y luego aparte también pues queremos hacer cuevas. Y queremos hacer artefactos. Y queremos hacer... Pues lo que toca. Pero claro, se nos va a complicar... Que lo sé yo, Taun, en el mar. ¿Por qué? Porque sí. Porque el mar es complicado. Para mí. Bueno, se me encanta. Todo desde... O sea, hay que tamear desde el pelagornis este hasta la... Hasta la... Esta gaviota. Eh... Las tortugas. Los caracoles. Mossobs ya tenemos. Con lo cual... Todo, todo, todo. ¿Hay ferox aquí? Anda, coño. No sabía yo que había ferox. Vale, vale. Y no sé ni cómo se temía un ferox, eh. También te lo digo, pero lo buscaremos. Y... Y... Tampoco sé dónde está, pero se buscará y se encontrará. Qué bueno. Ostras, pues con un ferox. Somos. Vámonos. En este mapa hay megachelones? Pues no lo sé. Ah, hostia, con elementos. Es verdad. Vale, pues no podemos. Salvo que sea después de matar a... A algún... A los bosses, ¿no? A algún boss. Megachelones no sé si hay. No lo que hay aquí. Espera, que no veo. ¿Dónde estás? ¿Me ves? No. Adelante. Es que no me... Adelante. Adelante a tu izquierda. Ahí te veo, sí. ¿Qué hay ahí? Voy para allá, ¿no? Le doy... Pero sirve... No sirve el polvo azul, ¿verdad? Cambiando de tema. ¿Qué hay ahí? Colega. ¿Dónde? Es que me voy a quedar sin estamina y no puedo... A ver. Estoy en la orilla, ¿eh? Veo una cosa grande. ¿Qué es? Ah, la ballena, el ballenato. Vale, vale. Ah, que se puede transformar en elemento, el polvo azul. Vale, vale, vale. ¿Tú sabes transformar polvo azul en elemento? No. Pues yo tampoco. No sé cómo será. A lo mejor hace falta una máquina de esas, Tech 3D o algo así, ¿no? El inestable, el rosa. En principio, para construir cosas, Tech, creo que te piden elemento. El inestable, el rosa, de mi inventario. Pues si no tengo nada, nada rosa. Ay, potrillo, me estoy volviendo loco, tío. No sé qué me quieres decir. Pero no eres tú, soy yo y el calor. Andá, que ahora me he quedado. Muy bien. A ver, voy a sacar mi arma fatídica. ¿Qué es esta? Elemento inestable, voy. Ay, lo he visto, lo he visto. Ah, no. Pero esto está como en inglés, esto no... Elemento inestable. Ah. Y esto no sé lo que es. Esto debe ser, ah, un tecgrama. Pero esto debe ser de algún modo, ¿eh? Porque... Sí, esto debe ser de algún modo. Claro, no, el de arriba no lo toco. Vale, eligio, buenas, buenas. Amigo mío. Vale, ah, vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale. ¿Cómo estás, amigo? Eligio, ¿cómo andas? ¿Cómo va la cosa? Uy. Vale, eh, entonces, suelto a este. Le pillo esto. Este no le llega a la... Da igual, se lo vamos a matar. Vale, el tri... Este... La rana creo que la tenía, sí. Ya, pero mientras vive, pobrecito, ¿no? ¿Tienes el aceite? Sí. Espera, que lo voy a dormir... Es que me sabe mal, tío. Me da pena. Hasta que lo soltemos, por lo menos. Le meto comida al tila. Ah, bueno, el tira sí que le llega a él. ¿No? Sí, sí que le llega al comedero. ¿Qué coño come el para...? Asiste, come vallas. Pues no tengo vallas, lo siento. Vale, pues voy con el aceite. Ah, mira, sí que tengo vallas. Estoy sobrecargado. Estoy sobrecargado. Ahora. Coño, que me siento atrapado aquí. Vale, pues que coma. Tampoco, pero... Voy para allá. ¿Dónde quieres el aceite? En la olla. Nunca cojo de hecho. Pues vamos para allá. Espera, voy. O sea, en la olla, perdona. En la... En la fábrica. Joder. Tampoco, que hablas y... Y... A coño, si estás aquí. Vale. ¿El qué? ¿Qué vas a hacer? Narcótico. Narcótico. Vale, voy a dejar la carne prime aquí, por si nos hace falta. A ver. Esto me va a impedir. Y esto ni de coña, ¿no? Bueno, voy un poquito lento, pero voy. Despertando. ¡Ole! Aquí son las 5 y 25 de la tarde ya. Ah, por la derbis. ¡Hombre, hombre! Pero ahora... Pues como le gusta a Potrillo. ¿Cómo le gusta a Potrillo que muera? Vale. Eh... Por aquí. Pero si has visto que tenemos 4 animales. Vale. Trofeos. Aquí. Como estos. Eh... Vale. La carne va por aquí. Meto aquí la mitad. Y la otra. Que se haga. No, que se haga toda, de hecho. Bueno, toda, toda tampoco. Esta. Carbón, carbón, carbón. Aquí, para pólvora. ¿Eceite lo pusiste en la fábrica? Sí, todo. ¿La resina? No. En la fábrica no lo has puesto. El aceite. Ah, pues entonces habré puesto la mesa química. Ah, vale. No lo veo. Lo has cogido. Lo has cogido. Vale. ¿Qué te iba a decir? ¿La resina dónde la guardo? En la nevera de... En la nevera de arriba. Vale. La que está en todos los ingredientes. La que está pegada a la conservadora, pegada a la olla. Vale. Aquí está. 18 más. Sí, sí, Rudy. Potrillo ya es empezar. Así, te miras el... Este... Despiertas y él ya te dice... Va, giganoto ya. Te estás todavía confeccionando el personaje. Si lo quieres rubio, alto. Va, que no. Da igual, giganoto. Pero si es que... Que no, giganoto. Pero si es que... Que da igual, giganoto. Te has dormido, Eligio. No, hoy no. No, estamos con la calma todavía. Bueno, con la calma. Construyendo y terminando de construir nuestra maravilla. Que esto es una maravilla, lo que hemos construido. Y... Igual que tú con los bebés. Pues eso. Y esto es lo que... Estamos tirando de mods, como ves. Del ozo craft. De algunos de estos que hacen vegetación y tal. Y alguno más que hay por ahí. Y... Y bueno, esta es la zona de Kivel. Y... Y básicamente es esto. Y ahora... Mira, esta está al revés. Versión 2. No. Versión... Versión 1. Ahora. Perfecto. Y ahora nos toca hacer el... El museo del tameo. Es decir, con la dermis de toda esta gente. De lo que vamos tameando. Hacer un museo con todo... Todo a la dermis de los... De los estos. O un karcha. Joder, el karcha. Está chulo. Yo creo que está bonito. Creo que es la casa que más me ha gustado. Que hemos hecho. Tan y yo en... En... En Ark. En general. A ver, que tampoco tiene mucho misterio. Pero... ¿No es cierto? No, esta, esta. Es el dinero porque vale la pena subirse la adrenalina. Con este calor no se me sube nada, potrillo. Bueno, un reaper. La reaper ni de... Menos mal que no haya aquí. Pero vamos. El día que vaya al mapa de la reaper, te... Eh... Potrillo, te voy a banear temporalmente. Para que según entre, no me digas... Reaper, reaper, reaper. Y me hagas ir a por la reaper. Un baneo temporal, cariñoso. Bueno, no, baneo no. Te silencio. Para que... Eh... ¿Por qué no hay aquí carcha? Si no. Ya, eligio el toque y yo... No puedo, tío. No puedo. Me está dando toque. La... El cero que hay al lado de tu... De eligio. Qué caos. Eh... No está, no es gratis. Bueno, me lo compraré. Me lo compraré en silencio. Y en secreto. Vale. Espérate que si es que... Que me lío a hablar y se me... Y pierdo... Bueno, tampoco tenía... Esto me da igual. Mira, algo puedo hacer. Ah, pues no. He oído purista. Ahí está. El purista. Paquillo. El gran... El mejor purista que conozco. ¿Cómo estamos, Paquillo? Coño, otra segunda vez que mencionamos... Eh... Reaper y apareces, eh. Es... Es como la palabra... Mágica para invocarte. Venga, voy a poner... Voy a empezar a... A poner cimientos, eh. Pero necesito tu opinión. Hostia, es que me pasa. A ver, ¿dónde ponemos la forja? Oh, que tengo hambre. La forja. Quitamos esta mesa. Y quito la de al lado, si quieres. ¿Sí? Mira, toma. Cógela. Ah, es que es súper grande, ¿no? Está aquí en la fábrica. Aún no. Vale, pues tengo que quitar... Como dos o tres mesas. O sea, esta me la llevo. No, no, no. ¿Qué? Ah, que sube ahí arriba. Claro. Es gigante. Vale, amigo. Comunícate conmigo, por favor. Es que pensaba que lo habías visto. No, no. Háblame. Dime. ¿Qué te preocupa? Pues no sé. Lo ponemos. Puedo quitar los... Estos de aquí. Toma, que me pesa mucho. Sí, pues sobresaldrá bastante. A mí me da igual que sobresalga. Bueno, que sobresalga por aquí da un poco de igual. Puedo quitar los cofres estos. Y la librería hago otra. O no. O quito estos. Y quito la... Esta de aquí. Pero es que ocupa... Claro. Ocupa seis. Bueno, pues quito más, Tom. No, no. Es que... De aquí... Hasta aquí. Llegará aquí. Pero es tan gruesa. Ah, vale, vale, vale. Tres de profundidad. Y dos de ancho. Es muy alto. Vale. Vale. Pues como no hagamos aquí una puerta. Aquí. Ah, no. Que esto no podemos. Como no hagamos alguna salida. Aquí una puerta. Sí. O aquí. Quitas esta mesa. Espera. ¿Qué no? Aquí quito esa mesa. La puedes poner aquí pegada. Sí. Me preocupa poco. ¿Y qué? ¿Y alguna puerta ahí? Y aquí tenemos una puerta. Y aquí hacemos un acceso. O aquí. Mira. ¿Qué te parece? Al lado de la escalera. Aquí una puerta. Simple. Es que está... Más camino... De aquí a la... Allí. Vale. Pues quito esta mesa. Vamos a hacer. Recoger. Quito la venta. Bueno. No, no, no. Que se caiga la venta. Pon una puerta de esta doble. Marco doble. Pero tengo que... Si lo pones encima te lo cambio automáticamente, ¿no? Va. Pues hazlo. Es poco estético, sí. Vale. Entonces voy a... Vale. Pues tengo ahí cimientos preparados. Y los pongo ahí abajo. Hace una puerta sencilla, ¿no? La ventana sí que la puedo... Quitar. Sí. Es que no sé si la pone encima, ¿eh? Eh... La de... Este mod no sé si... No, no me deja ponerla. Vale. Pues entonces... Eh... Espera, ¿eh? Quítate la de arriba. Espera un segundo. Vale. Ahora sí. Pongo la pared. Y pongo la... La... Esta. La luz. Y ahora ahí me lío a poner cimientos, ¿no? Sí. Tres por tres. Uno. Dos. Tres. ¿Ah, sí? ¿O más? Más larga, ¿no? A ver. Creo que va a ser... Sí. Hay que hacer una fila más por detrás. Por aquí, ¿verdad? Sí. Vale. Vale. Sobra por detrás, ¿eh? Mucho. Pero... Te digo, si la quieres dejar... ¿Sí? Nada. La puedo poner otra vez. No, que si la quieres dejar ahí, que tampoco... Ya ves tú. No. Pues si sobra sitio, la puedo echar un poco más para atrás, entonces. Espera, 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 espera. ¿Sabes lo que pasa? Que nos va a tapar esta cristalera, tío. Coño. Nos va a tapar esta cristalera, pero da un poco igual, ¿no? Porque esto no tenemos que cerrarlo. ¿Por qué estaría acá? No. Aquí que pongo unas barandillas y fuera, ¿verdad? Que se quede exterior. Sí. ¿Sabes? Sí, pero sí. Sí, pues voy a hacer barandillas. Y ya está. Eh... Tiquití, 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 esto... No. Esto. No, esta no. Esta. En un lado no pongas, ¿vale? Que subiremos con el anquilo, con el metal. En un lado no pongas, vale. ¿Qué quieres? Ahí. Ah, vale. Pues dime en qué lado no pongo. ¿Qué quieres, oír por aquí? Vale, pues aquí lo pongo, ¿no? Sí. Te puedes rodear. Vale. ¿Qué se queda ahí? Me van a faltar... Eh... Una, dos... Tres. Tres y dos inclinadas. Vale, pues tres... O sea, dos de estas... Y tres de estas. Uy, 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 uy. Que me lío. Uy, algo pasa. ¿Qué pasa? ¿No? Ábrelo, que ha cagado. Vale, vale. Es que había oído ahí un ruido. Vale. Así. Así. Y así. Perfecto. Sí, sí, es gigante, es gigante. Pero bueno, oye, es que más nos hace falta. Ahora tenemos vistas a... A esto. Vale. Va a hacer un pasillito a los castores. Va a llenarlo de madera. Y yo voy a... A poner, a ver. Voy a terminar de... Esto de dejarlo bien. Era aquí. Paredes. Vale. A ver, ha quedado ahí como un edificio de oficinas. Pero bueno, lo que hay. Que es que al final es construir, construir, construir. Y no te das... O sea, yo creo que nunca nos hemos hecho una casa a la primera. En plan, bien. Con todo distribuido bien. Sin luego tener que ampliar. O una vez la hemos hecho, ¿no? Pero no es lo habitual. La primera vez. Luego la segunda ya sabes que hay que hacer esto. La otra ya sabes que hay que hacer lo otro. Sí, pero siempre hemos tenido que ampliar. Pero bueno, que es lo que hay. Vale, aquí voy a poner medias. Una, dos. Uno. Coño. Creo que cuatro está bien. Cuatro de estas. De estas. Vale, ahora coloco la mesa esta. Bueno, me voy a llevar esta porque me lo hago con la jugada yo. Por aquí. Vale. 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 Y vale. Perfecto. Esta vez. Esta vez. A ver. Bueno, terrible. Horroroso. Fatídico. Mira, mira, mira lo que hemos hecho. Aya. ¿Cómo lo veis? El mojón. Lo que pasa es que tiene que estar. Precioso, eh, Bill. Vale, esta mesa es que es una full, eh. No, que sé. Queda fatal. Pero es que tiene que estar. Y además tiene que estar aquí. Al final, vamos a llenar todo de puertas. Esto me lo llevo. Recoger. Y pongo esta. Yo creo que lo mejor está aquí. Uy. Vale. Volviendo. Y esta pequeña voy. Digo, vale. Esta pequeña. Vamos a ponerla aquí. Ay, si no me deja. Pues, si me va a dejar. Por mis cojones, me va a dejar. Allá. Ahí. Bueno, 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 bueno. Vale. Dejo esto aquí, que es donde estaba. La mitad y la mitad. Menos de la mitad. Menos de la mitad. Y ahora. Aquí. Vale. Quiero poner. Este, este, este que da. Este da luz. Oh. Este da luz. Este da luz. ¿Cuál era? A ver, a ver. Pues que los hay muy chulos, ¿eh? A ver. Eh, Turbo, bienvenido. Turbo Anexo, cómo mola. Cómo mola. Ay, espérate, que me moro de sed. Cómo mola tu Nick. Turbo Anexo, me gusta. ¡Hala! ¿Pero esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? Bendito sea Dios. Es mol, además. ¿Cómo que es mol? Pero si esto es gigante. Esto es muy grande, ¿eh? Esto es súper grande. Aquí. Es que no veo, ¿eh? Así lo giro así, a ojo. Ahora, ahora. Me vuelvo loco, tío. Como todo me da toque, ¿sabes? Todo... Como... Todo me da toque, pues... Pues mal. Mal. Es que sí, no puedo. No puedo vivir así. Pero es que estos... Son como muy grandes. Este es el que yo... Verás, verás. ¿Qué es ese? Verás. ¿Qué es ese? Eh... Mierda. ¿Era este? Sí. Voy. Eh... Poniendo un poco de vegetación ahí, esa zona... Menos mal que no es un servidor, porque es que si no lo... Bueno. Me ve a hacer esto, Evil, en Horizonte Fénix. Y estoy expulsado definitivamente del planeta. Porque dirá, pero... Lógicamente. Pero... Donde tú ves un árbol, yo veo lag. Diría ella. Y si no, que me lo diga. Claro, esto es un árbol más decente. Pero está bien, no lo cargas más. No. Eso. Eh... Ya. Voy. Sí, sí, sí. Quita, quita, quita. Lag, lag. Esto me lo guardo para otra ocasión. Vale, vale, vale. Vale. Espérate, que... Ay, que me he quedado atrapado. Voy a dejar los árboles aquí. Eh... ¿Esto qué? Vale. Vale. Hiciste la taxidermia al Tila. Ah, sí. Ah, por cierto. Ah, eso. ¿Dónde empezamos el... El... Eh... Es que este hueco pide plantas, ¿eh? No me digas. ¿Dónde...? El este. Aquí atrás. Vale. Con puerta gigante de esas, ¿no? No es necesario. Si vas a entrar tú solo. No va a entrar ningún dino por ahí. Ya, pero para que sea espectacular y bonito y... La colosal, ¿quieres hacer? No, o es mucho, ¿verdad? No, no, no se puede hacer. Porque al final va a ser alto, ¿no? Muy alto, sí. Vale. ¿Puedes hacer una colosal y su puerta correspondiente? Pero de piedra, ¿eh? No de madera. Sí, sí. Por favor. No, pero este... A ver, Evil. Ay, te tengo que explicar tantas cosas. Está aquí porque aquí no lo puedo poner pegado porque se... Eso. Y así, con un árbol, tapo como más visión. De un solo... ¿Sabes? Con un solo árbol, visualmente, ya tapo toda esa zona. Está todo pensado. Claro. Está perfecto. No, no, te dan picores. ¿En serio te da picores? No. Te estoy amargando los últimos diez minutos que te quedan, ¿verdad? De curro. Después de currar te vas a tirar a la cama a llorar con todo el calor. Y tapada con... Maravilla. Es una maravilla. Mira, 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 mira. Uy. Vale. Vale. Uno más alto que tengo. Voy. Es que más altos son aquellos, Evil. Mira. Y es que son... Bueno, que te voy a contar a ti. Voy, tau. Espera, que tengo que dar una vuelta aquí. Es que el resto son tan grandes como este. Y son excesivamente grandes. ¿Ves cómo ves este? Bueno, si ya los conoces, estos. Son muy grandes. Demasiado. Bueno. Como se pueden mover. Vale. Pues entonces, town, la pregunta es... ¿Aquí? Sí, todo esto. ¿Dónde estás? Aquí. Vale. ¿Dónde pongo el primer cimiento? Yo qué sé. ¿Aquí he pegado la roca? No, no. Aquí. Donde estoy yo. ¿Dónde estás tú? ¿Es el centro o el final? No, no. Será una esquina. Si sigues la esquina, puede ser aquí. Y tiras para allá. Vale. Final, ¿no? Donde tú estás, acaba. Vale. Sí, aquí. Pero aquí empieza, ¿eh? Sí, tú pones uno por aquí. Aquí empieza, de acá para allá. Ya tiras para acá. Y para acá. Y hacia aquí. Exacto. Vale. ¿Y va a caber la puerta colosal? Claro. ¿De ancho? Claro. Vamos a hacer... Lo ancho que sea. Vale. Vale. Pues no hay madera. Mira en la herrería. Mira en la herrería. Y si no coge... 814. Podemos parar esto de aquí. Vale. Miraré eso. Miraré eso. Hay una con luz. Aquí tienes... Sí. Tienes 3.000 y pico en la forja grande. Vale. ¿Lo necesitamos? No. Lo he parado. Lo he parado. Es más importante eso. Cógelo. No, hombre. Dejo... Sí, sí. Que ya irá por el ticket mañana. Mierda. Si es que estoy sobrecargado. ¿Puedes pillarte un poco? Sí, tira. Ahí. Bueno, me llevo 2.000 y pico, eh. Vale. Si conoces la base... Hiciste el cimiento de valla ese para... No. Pero aquí hay 6. Vale. Tengo la madera aquí. Dejo aquí la puerta y el marco. Y dejo más madera. ¿Dónde es? Ahí. ¿Qué me he perdido? Aquí, en el ozo. Está el marco colosal y la puerta colosal. Ah, pero... Pero ponla. O sea, píllala, ¿no? Para ponerla ahora. Voy a ir a abrir ya. Ah, vale, vale, vale. Vale, sí. Sí, yo también voy a cerrar en nada. Vale, pues coloco esos... Y cierro. Vale. Vale, 4, 3... Bueno, o si quieres... Vale, era por definir el perímetro, pero vas mal de oro, ¿verdad? Está a punto de aterrizar. Vale. Vale, vale, pues venga. Mañana lo hacemos. Acaba tú, si quieres. No, mañana lo hacemos los dos. O bueno, coloco esta si fuera. Esto por aquí. Ah, no me deja. ¡Oh! ¡No me deja! ¿Por qué? ¿Qué? ¿No te deja poner? Aquí... Aquí sí, pero aquí no. No lo entiendo. No se puede colocar. ¿Por qué? Pues por uno para acá. Espera, voy a hacer un cimier... No, porque esto es muy pequeño, ¿eh? O sea, aquí no caben todos los dinos ni de coña. Vale, tú vete y mañana... No lo vemos. Voy a intentar poner un cimiento de esos... Sin... Sin suelo, ¿sabes? De estos. Pues... Hola, mañana. Vale, vale, town. Un besito. Hola, un besito a todos. Chao, chao. Chao, town. Chao, guapos. Vale. Pues me lo llevo uno más para allá. Me suda la... Me suda la pija. Menos mal que estos suelos... ¿Y por qué? No lo entiendo. Espérate. Ah, qué feo. No, no lo veo, ¿eh? No lo veo. No lo veo ni de coña. Ah, ¿dónde podemos ponerlo? Señor David, muy buenas, muy buenas. Bienvenido, amigo. Pues no sé dónde lo podemos poner para que quepa. Y si me voy más para acá, alejándolo un poco de la casa, un poco solo... ¡Olé! Ese town, ese town, ese town. Es que hay zonas en las que no. Y no entiendo por qué. ¡Olé, un besito! Míralo. Hay zonas que no. Y no sé por qué. ¿Qué tiene que ver aquí que aquí? O sea, si pongo aquí... No me deja ahí. ¿Tú sabes por qué, Bill? Esto lo tengo que mirar con town. No me jodas, tío. Pero sí. El objetivo de esta partida es tamear todo y guardarlo en un museo, el museo del tameo. No podemos hacer el museo. Un techo. Voy a intentar... Vale. Vale, voy a intentar hacerlo donde decía town. Por acá. Mierda, no sé lo que mide la puerta con los ali. Ahora... Aquí no me deja. Me voy a por un techo. Me voy a por un techo. Dios, qué calor. Madre, que me parió. Este. O sea, techo. O sea, esto, ¿no? Un budenflor. No puedo subir. Nada. No me deja. Coño, que no llego. Coño, que no llego. No. Ni aquí, ni aquí. Pero aquí, sí. Aquí, sí. Y aquí, no. ¿Será que me está pidiendo esto? Debajo. No, es que... A ver. Ha habido un momento que sí me ha dejado poner este. ¿Y si llenas por los lados? O sea, hacia adentro, dice, Sevil. Por si acaso faltaran. O sea, por ejemplo. No, aquí, no sé si me decías esto, pero... ¡Ay! Ahí va. A ver, voy a centrarlo. O sea, coño. Aquí no me deja. Aquí tampoco. Y si pongo aquí... Ahí no me deja. Vaya mierda. Vale, pues entonces, si descarto esta fila... Y agrando para la otra. Pero aquí, no. Porque es que se me acaba. El show se me acaba aquí, ¿no? A ver. Y claro, esto tiene que ser anchote. No me jodas, tío. Está muy elevado. Pero si es más o menos... Yo qué sé. Es que esto de las estructuras hay algo que... Claro, eso es lo que he intentado antes. Es que, mira, ves. Como que en esta zona... En este... Ahí sí. Pero más acá, no. Pero bueno. Y aquí sí. Uy, qué susto me he dado. Cagando. Aquí no. Nada, pues está claro. Hay que hacerlo aquí. Hay que hacerlo ahí. El negocio alejado de casa. No podemos trabajar en casa, así que lo alejamos. Sí, es muy raro. Nada. El negocio fuera de casa. Ya está. Quien quiera venir a ver esto, que... Pues que no venga a cotillear nuestra casa. Toma por culo. Ya está. Siempre hay un motivo para todo. Y es que el trabajo no puede estar muy cerca de casa. Salvo que teletrabajes. Es porque el suelo es muy irregular. Es que no lo sé, tío. Porque... No lo sé. Si es que estamos prácticamente en una llanura... Construir en zona... ¿Habrá un drop? ¡Ah! Y tengo deshabilitado construir en la... No sabía ni que existía. Vale, 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 vale. Pues mira, dejamos que el drop venga porque nos hará falta y nos mudamos aquí. Chicos, nueva apertura del museo del Tameo. Nueva ubicación. Claro. Justo, justo lo que decía Evil. Justo, justo. Pues nada. No me saldrán las rocas, ¿verdad? Nada. No te preocupes, Evil. Bueno, si tengo alguna duda te preguntaré. Pero bueno, ya me has solucionado muchas cosas con esa respuesta. Pero... Ponerme a tocar a los settings... Bueno, en algún momento debería hacerlo porque quizá debería aprender, aunque sean esas cosas. ¿La roca me vuelve a crecer? Ah, si construyo no. Vale. Es que es raro porque este, aunque haya... ¿Ves? Este te deja construir en el aire, digamos. Luego, si te da toque, se puede arreglar, ¿sabes? O sea, si da toque, se arregla, como ha pasado con la casa, pero... Vale, pues de aquí para adelante, ¿ves? Esto te deja flotar y todo, y te puedes hasta... Pero bueno, luego se ponen de estas y lo arreglas, ¿sabes? Vale, pues... Museo. Próxima apertura... Mierda, no puedo. Próxima apertura del museo por aquí. Justo cargándome... ¡Uy! Ah, vale, que ese le liberamos ayer. Vale. Ese lo liberamos. Por eso que este te deja construir en cualquier lado, ¿no? No... Pero bueno, oye... Investigaré. De hecho, es que es lo que te digo. Que tendré que aprender, aunque sean estas cosas que me has dicho, que no tenía ni puta idea. Que me habéis dicho, vamos. Y... Y efectivamente, tiene toda la lógica. Si cae un drop, ahí no me construyas. Pero si desactivas aquello, no sabía ni que se podía desactivar. Pero bueno. Bueno. Bueno, guapos y guapas. Os dije que hoy iba a ser corto, y ha sido corto. Tengo tantísimo calor. O sea, no lo parece, pero lo tengo. Lo tengo. Y... Pero bueno, podía estar de peor humor y no. Y estoy bien. Bueno. Bueno, guapos, guapas. Que... Que me voy, me voy ya. Es... Es tarde. Para mí... O sea, tarde no. Es pronto, quiero decir. Pero que es que he llegado de comer. Tengo la comida aquí. Y... Y estoy como... 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 Como era. Con el mal de... Ay, se me ha olvidado. El mal del gorrino. O del cochino. O del cerdo. No sé cómo lo ha llamado eso. Eh... Bueno. Guapos, guapos. Eligio, guapetón. Que hacía días que no te veía. Me ha hecho mucha ilusión verte, que lo sepas. Y a todos, todos los demás. Eh... Nada. Muchas gracias por haber estado este ratejo. Hoy ha sido más corto. Puerco. Eso. Del puerco. Le he llamado a de todo. Todos los sinónimos menos... Menos. Pues del puerco. Qué desastre. Qué desastre. Qué desastre. Bueno. Pues... Pues eso. Que... Que nada. Que nos vemos en otro... En otro ratito. Mañana por la mañana. Y... Y nada. Jo, que os quiero mucho. Y que nos vemos... Nos vemos mañana. Que un besito muy grande. Evil, te quedan... Bueno, ya estás fuera prácticamente. Estás fuera fuera de trabajo. O sea, que nada. Que un besito. Un besito muy grande para todos. Mañana nos vemos. Aquí son las 6 de la tarde hora española. Allí... Allí no sé. En México ahora mismo no lo sé. Pero bueno. Haceros la composición más o menos. Así que... Así que nada. Mira, acabando unos... Ole, ya no te queda nada. Y empieza tu fin de... Así que disfruta. Eh... Un besito. Chao. Guapos y guapas. He soñado con tus manos Pintando el cielo de gris Con cuidado muy despacio ¡Gracias! ¡Gracias!